su opinión, yo creo que como un miembro importante del Partido Socialista del impasse que hubo esta semana, la semana anterior, perdón, con la salida de Juan Andrés Lagos. Yo nunca había visto una conferencia presa de un presidente de Partido Exigente de Explicaciones por la salida de un asesor. Culpa directamente al ministro Monsalve. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la postura del Partido Socialista? Bueno, la mejor expresión de la que nosotros pensamos respecto a esta cosa es... Perdón. Le decía que la mejor expresión de lo que nosotros, de cuál es nuestro comportamiento ante situaciones de esta naturaleza es que acaba de ser cambiado o, claro, el director de Servicios de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, un gran compañero socialista de una larga trayectoria, fue tesorero general de la República en gobiernos anteriores, y a nosotros no se nos ocurrió hacer una conferencia de prensa haciendo un reclamo al respecto. Entonces, hago el punto porque lo que quiero es marcar una forma de entender estas cosas de distinta manera. Nosotros pensamos que cuando se trata de colaboradores de la gestión del gobierno, uno tiene muy claro cuando ingresa a esto, y lo sé por experiencia, de que... Perdónenme que lo diga así, se va callado. Se entra hablando y se sale callado. Perdónenme lo coloquial, ¿no? Y creo que ha sido un exceso, un despropósito, el tema que se ha creado. Bueno, ¡Gracias!